Hola, bienvenidos. Soy la profesora Esther Morales. Los estaré acompañando en este curso de Matemática Básica, adscrito al ciclo básico de la Universidad de la UAPA. Esta asignatura es indispensable para desarrollar habilidades y competencias necesarias para que tengas éxito en los estudios posteriores de las unidades que están previstas para desarrollar en las distintas carreras. Vamos a analizar el tema de las ecuaciones lineales con una incógnita. Una breve introducción al tema. En esta unidad se presenta un estudio de las ecuaciones lineales, pues el conocimiento de estas es fundamental no solo para comprender las unidades siguientes, sino por la utilidad que presentan las ecuaciones lineales al momento de resolver problemas relacionados con nuestra vida cotidiana. ecuaciones lineales. Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas denominadas miembros, en las que aparecen valores conocidos o datos y desconocidos o incógnitas relacionados mediante operaciones matemáticas. Los valores conocidos pueden ser números, coeficientes o constantes, y también variables cuya magnitud se haya establecida como resultado de otras operaciones. Las incógnitas representadas generalmente por letras constituyen los valores que se pretenden hallar. Por ejemplo, acá vemos que en el primer miembro tenemos 3x menos 1, igual en un segundo miembro 2x más 5. La letra x representa la incógnita, mientras que los coeficientes son 3 y 2, y los términos que son constantes es el menos 1 y el 5. Resolver una ecuación es encontrar su dominio, solución o raíz, que es el conjunto de todos los valores de las incógnitas para los cuales la igualdad se cumple. Y se llama solución de una ecuación a cualquier valor individual de dichas variables que la satisfaga. Para el caso dado, la solución es x igual 6. Veamos otro ejemplo, la única raíz de la ecuación x más 5 igual 2 es x igual a menos 3, ya que al ver que reemplacemos el valor de x menos 3, se cumple que menos 3 más 5 es igual a 2, lo cual es verdadero. La única raíz de la ecuación x menos 4 igual a 2 menos x es x igual 3, ya que si reemplazamos el valor de x igual 3 en la ecuación, nos quedaría lo siguiente. 3 menos 4 es igual a 2 menos 3, y esto es 3 menos 4 igual a menos 1, y 2 menos 3 igual a menos 1. Luego vemos que es cierta la identidad para el valor de x. Una ecuación que está en la forma ax más b igual 0, donde a y b son constantes y a diferente de 0, es una ecuación lineal. La variable x representa la incógnita. La solución de la ecuación en este caso es menos b sobre a. Dos ecuaciones son equivalentes si tienen el mismo conjunto solución. Veamos el siguiente ejemplo. Las ecuaciones x más 1 igual a 5 y 2x menos 2 igual a 6 son equivalentes. ¿Por qué son equivalentes? Porque al reemplazar x igual 4 en ambas ecuaciones, se ve que se cumplen ambas identidades. En este caso, 4 más 1, que es igual a 5. Y 2 por 4 sería 8 menos 2, que sería igual a 6. Generalmente, para resolver ecuaciones, elaboramos una lista de ecuaciones equivalentes, cada una más sencilla que la precedente, terminando con la ecuación cuya solución podemos hallar con mucha facilidad. Las reglas que vamos a seguir para resolver ecuaciones son las siguientes. Regla número 1. Podemos sumar o restar la misma expresión en ambos miembros de la ecuación. Regla número 2. Podemos multiplicar o dividir ambos miembros de una ecuación por una expresión que represente un número real distinto de 0. Estas dos reglas, junto con las propiedades básicas de los números reales, permiten, primero, eliminar todos los signos de agrupación que aparezcan, es decir, paréntesis, corchetes y llaves. Segundo, eliminar todos los denominadores multiplicando por el mínimo común múltiplo de los denominadores de cada número racional, ambos miembros de la ecuación. Tercero, agrupar los términos donde aparece la variable, en este caso incógnita, en un mismo miembro de la ecuación y los términos independientes en el otro miembro, es decir, hacemos transposición de términos. Número 4. Realizar las operaciones indicadas en cada miembro de la ecuación. Número 5. Despejar la variable, obteniendo así su solución. Número 6. Comprobar si la solución satisface la ecuación. Siguiendo cada uno de estos pasos, podemos resolver una ecuación. Vamos a ver cómo se aplica este conjunto de reglas. Resolvamos el siguiente ejemplo. 6x menos 7 igual a 2x más 5. Lo primero que vamos a hacer es agrupar las incógnitas en un miembro de la ecuación, generalmente el izquierdo, y los términos independientes en otro miembro. ¿Cuáles son las expresiones variables y cuáles son los términos independientes? Podemos refrescar esto. Expresiones numéricas son los elementos que no dependen de la variable x. Ejemplo, menos 7, 2 y 5. Expresiones variables son los términos de la ecuación que dependen de la incógnita, en este caso x, 7x menos 2x, x cuadrado, etc. En el ejemplo, veamos las expresiones que tienen incógnitas, 6x y 2x, y los términos independientes, menos 7 y 5. Ok, procedemos a sumar 7 en ambos miembros. Posteriormente, sumamos los términos independientes, 5 más 7 que nos da 12, y en el otro primer miembro, menos 7 más 7, quedaría 0. 6x menos 2x, 2x menos 2x, más 12, es decir, restamos menos 2x en ambos miembros. Seguimos agrupando términos semejantes, 6x menos 2x nos dio 4x, y en el segundo miembro nos quedamos con 12. Es así como se logra despejar la variable x para obtener la solución. Como último paso, dividimos 4 en ambos miembros, y la solución da x igual 3. Vamos a comprobar. ¿En qué consiste comprobar? La comprobación nos ayuda a verificar si el resultado obtenido es correcto. Consiste en evaluar el resultado en la expresión, es decir, en la ecuación principal. Sustituimos en la ecuación original el 3, 6 por 3, menos 7, es igual a 2 por 3, más 5. Resolviendo, tenemos como resultado que 11 es igual a 11. Por lo tanto, al cumplirse la identidad, podemos darnos cuenta que la solución es correcta. Ejemplo número 2. 2 que multiplica a x menos 3, igual a 6x, más 2. Apliquemos nuevamente las propiedades que conocemos. En este caso, la propiedad distributiva en el primer miembro. 2 por x, 2x, 2 por menos 3, menos 6. Vamos a agrupar las expresiones que son variables, que es 2x con 6x. Y vamos a agrupar los términos numéricos o términos independientes, que es menos 6 y 2. Transponiendo términos, tendríamos 2x menos 6. Y en el segundo miembro tendríamos 2 más 6. Sumando términos semejantes, en el primer miembro nos da menos 4x, en el segundo miembro nos da 8. Multiplicamos, en este caso, por menos 1, en ambos miembros, para ir despejando la variable x. Nos queda entonces 4x igual a menos 8. Para terminar de despejar, dividimos 4 en ambos miembros. Por último, encontramos que la solución es x igual a menos 2. Vamos a la comprobación. Sustituyendo el valor encontrado, menos 2, en ambos miembros de la expresión original, que es la que tenemos aquí, podemos ver que el resultado es correcto. Esto nos da menos 10, igual a menos 10. Ejemplo número 3. Para el ejemplo número 3, tenemos unas expresiones que tienen números en el denominador. Se multiplican ambos miembros de la ecuación por el mismo común múltiplo de los denominadores, obteniéndose menos 4x más 28 igual a 9 menos 30x. Vamos a observar cómo se logró todo este proceso. El primer paso es hallar el mínimo común múltiplo entre los denominadores que aparecen en la ecuación. Aquí colocamos los denominadores entre los cuales hallaremos el mínimo común múltiplo. Es decir, el 2 y el 3 son los denominadores. En la segunda columna colocaremos los divisores de dichos denominadores. El menor entre 2 y 3 es el 2, por ello intentaremos empezar la división por el número 2. 2, siempre considerando los factores primos. 2 dividimos entre 2, el resultado nos da 1. Luego, hacemos la prueba con el 3, 3 entre 2. El resultado no es un número entero, por lo tanto se deja el mismo número, es decir, el 3. Ahora dividimos por el 3. 3 entre 3 nos resulta 1. Luego de haber logrado la fila de 1, diremos que el mínimo común múltiplo es 2 por 3, es decir, 6. Mínimo común múltiplo de la expresión es 6. Procedemos a multiplicar ambos miembros por 6. Al aplicar propiedad distributiva, nos encontramos 6 por 3, 18. Y en este caso, 6 que multiplica a esta expresión de 2x menos 5 entre 3, nos permite simplificar primeramente 6 entre 3, que nos da 2. Lo mismo ocurre en el segundo miembro. 6 entre 2 nos daría 3. Y aquí ejecutaríamos el 6 por 5, que daría 30. Efectuando nuevamente en el primer miembro propiedad distributiva, tendríamos igual a, y repetimos, en este caso el 18, 2 por 2, 4x, 2 por 5 nos daría 10. 3 multiplicando menos por menos, da más, 3 por 3 nos da 9. En este caso repetimos, 30x. Sumamos en cada miembro lo que se pueda sumar, es decir, considerando siempre términos semejantes. En este caso, sumamos los términos que tengan incógnita y sumamos los términos que tengan constantes o términos numéricos. Al hacer las agrupaciones correspondientes en cada miembro, encontramos que 18 más 10 da 28, y en el segundo miembro nos quedaría igual 9 y menos 30. Regresando al problema, empezamos entonces a desarrollar los dos miembros que hemos obtenido cuando aplicamos el mínimo común múltiplo. Agrupamos nuevamente en el primer miembro los términos que son variables, y en el segundo miembro los términos que son constantes. Es decir, aplicamos la transposición de términos, menos 4x lo agrupamos con 30x nos da 26x, y 9 lo restamos con 28 nos da menos 19. Aplicamos nuevamente, división, dividimos 26 en ambos miembros, para obtener el despeje, que es x igual a menos 19 entre 26. Para la comprobación, en este caso hacemos una sustitución de un número fraccionario, es decir, un número racional que la división no es exacta. Al sustituir en la ecua expresión original, se comprueba la identidad.